¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Danapoy que ya están siendo monitoreadas por las autoridades. Dichas viviendas, como pueden ver, fueron afectadas por la erosión provocada por las recientes tormentas que azotaron el sur de California la semana pasada. Algunas de ellas están en un peligro inminente de caer. Y aunque la preocupación es latente por las próximas lluvias, los supervisores del condado de Orange dicen que las residencias están bajo monitoreo. Y una nueva propuesta de ley podría prohibir todas las bolsas de plástico en los supermercados en toda California. Y es que estas bolsas de plástico están diseñadas para que sean reutilizadas hasta 100 veces. Sin embargo, los consumidores no siempre las reciclan. Y esto está generando un tremendo peligro ambiental. Y es que según un informe, en 2022 se desperdiciaron más de 231.000 toneladas de residuos de bolsas de plástico. Y atención a esto, porque los vehículos sin conductor, los vehículos autónomos en California, podrían ser obligados a seguir nuevas leyes. Esto tras una investigación de nuestra cadena hermana NBC News que mostró una falta de sanciones a normas en la carretera en la que se vio expuesta la empresa Cruise de General Motors. El asambleísta estatal Phil Thin está impulsando un proyecto de ley donde se responsabiliza a las empresas de autos sin conductor y se les envíen las respectivas multas. Y acabamos nuestro Top 5 con esto. La crisis de las aguas residuales en el sur de la Bahía de San Diego es de mayor alcance y puede afectarle incluso cuando usted ni siquiera lo sabe. Esos son los resultados de un nuevo informe de investigadores y líderes estatales de San Diego. El informe de la Escuela Estatal de Salud Pública sugiere que incluso si no estás en el agua del océano, podrías estar respirando partículas tóxicas de la niebla del océano. Esto incluso a millas de distancia. Y es el momento del pronóstico más acercado con nuestra meteoróloga Francela Pérez. Francela, cuéntanos qué nos espera para los próximos días. ¿Qué tal, Fabián, amigos? Gusto saludarlos. Feliz miércoles, jueves. Espero que estén disfrutando de este clima porque realmente un descanso de las lluvias torrenciales y de esas tormentas que hemos tenido estas últimas dos semanas para nosotros. Alta presión estará con nosotros. Incluso las temperaturas estarán aumentando ligeramente para el jueves y el viernes. En este momento estamos viendo las máximas para el día de mañana en el norte de California. Estarán en el marco de los 54 para Chico y Rica también. También Sacramento, en el Valle de Sacramento, 59, mientras que San Francisco, 57 para la máxima del día de mañana. San Paso Robles, mejor dicho, 61, 60 para Bakersfield, 61 para Los Ángeles, Riverside, 63, San Diego, 61. Estamos viendo en este momento el radar. Un poquito de precipitación, especialmente en el norte, la parte norte exterior de California. Vemos lluvia. Esta es una tormenta nueva que está entrando y va a continuar desplazándose hacia el sur y el este, afectando el norte y centro del estado. Y ya después del viernes va a ingresar otro sistema para el sábado, domingo y también el lunes que estará llegando al sur de California. Así que por el momento, aquí en el sur de California va a continuar bastante seco, pero a partir del domingo, lunes y el martes, Fabián, regresa la lluvia. Gracias, Ansela. Vamos con una noticia de última hora, en lo último, tragedia en Kansas City, en Missouri, donde hay al menos una persona fallecida y al menos 15 heridos. Esto tras un tiroteo que tuvo lugar durante las celebraciones en el desfile de la victoria de los Kansas City Chiefs tras la conquista del Super Bowl. Sabemos que dos personas armadas fueron detenidas, también sabemos que entre los heridos hay tres en estado crítico y cinco con lesiones graves. En las próximas horas, aquí en Telemundo, tendrán todas las novedades y actualizaciones de este asunto. Y volvemos en San Diego, porque como les hemos ido contando en los últimos meses, casi a diario, decenas de migrantes han perdido la vida anualmente en nuestra frontera durante los últimos cuatro años. Así lo revela un reporte del Consulado de México en San Diego y precisamente nuestro compañero Guillermo Méndez investigó sobre este asunto, las causas, las razones y las posibles soluciones a este eterno problema. Aquí el reporte. Imágenes aéreas muestran a oficiales de la patrulla fronteriza y la policía de San Diego, quienes responden al río Tijuana, atrás de Plaza Las Américas, donde agentes fronterizos aseguran encontraron el cadáver de un hombre la mañana de este martes. Siempre muy triste de que una persona tiene que fallecer de esta manera. Mientras el médico forense investiga la causa de muerte, oficiales aún no confirman si se trata de una persona queriendo cruzar Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada un migrante murió ahogado en el caos del río Tijuana. Son seres humanos que por querer tener una vida mejor encuentran un final. La muerte pues no es, creo que no se lo merecen. En el ahogamiento del 6 de febrero, los bomberos de San Diego reportaron que hubo informes de otra persona en el agua, pero los salvavidas no localizaron a nadie y determinaron que los reportes eran infundados. Esta tarde los oficiales de la policía dicen que es muy pronto para determinar si ambas muertes están conectadas. Es un sentir así de tristeza de que los países no cumplieron con su deber de proteger a las personas migrantes, a esas personas que han fallecido. Este último hallazgo se da el mismo día que el consulado de México en San Diego da a conocer su cuarto reporte anual consecutivo sobre las muertes de migrantes mexicanos en la frontera de la región. El consulado señala que durante el 2023, 29 mexicanos murieron en su intento de cruzar a suelo estadounidense, mientras que otros 120 se lesionaron. Estas cifras no representan a todas las nacionalidades que han cruzado y que por esa razón la cifra no está completa. El consulado además añade que en el 2020 fueron 16 las víctimas mortales del cruce fronterizo, el 2021 registró 40 y el 2022 fueron 42 los mexicanos que murieron en la frontera de la región. Y esas son las quienes se conocen. Sabemos de que muchas familias dicen que sus seres queridos son desaparecidos, no llegaron a su destino final, pero cruzaron por los desiertos o las montañas y nunca vuelven a escuchar de ellos. Buena pena todas estas cifras. En los próximos meses y durante todo este tiempo ya saben que aquí les seguiremos contando todo lo que pase en la frontera entre California y Baja California. Y hoy ya es miércoles de ceniza, una fecha muy importante para los católicos ya que marca el inicio de la cuaresma. En Tijuana esto también es una fecha señalada para muchos negocios quienes esperan un aumento de ventas en esta época. Vamos precisamente con Cintia Gómez quien está allí en Tijuana y nos cuenta cómo lo están viviendo los dueños de negocios. Adelante Cintia. Así es, muy buenas tardes. Hoy de inicio la cuaresma con el miércoles de ceniza y en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona centro de Tijuana, cientos de tijuanenses se duran cita desde muy temprano para recibir esta imposición de la ceniza como marca la tradición católica, el calendario litúrgico. Sin embargo, también este inicio de cuaresma representa una oportunidad para los vendedores de pescados y mariscos. Nos encontramos justamente aquí en la zona sexta, en la zona centro de Tijuana, en la calle Sexta, en donde hay un sinnúmero de pescaderías que se dedican justamente a la venta de estos alimentos y que esperan tener un repunte económico de hasta un 30% durante esta temporada. De acuerdo con los que nos comentan, han empezado un poco lento en cuanto a las ventas en este miércoles de ceniza. Señalan que, pues muy probablemente algunos todavía no se enteran que están más enfocados a lo mejor en el 14 de febrero, el día de San Valentín. Sin embargo, pues hacen énfasis en este inicio de la cuaresma y en la expectativa que se tiene a lo largo, pues de esta tradición católica. Por parte de la COEPRIS señalan que se están realizando diferentes revisiones a los establecimientos, tanto a los que comercializan el producto de mar, el producto fresco, como las pescaderías, también a los restaurantes establecidos. Esto con el propósito de que se mantenga una excelente calidad y también evitar cualquier tipo de riesgo sanitario. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo. Gracias, Cintia. En el día de San Valentín, miles de conductores de los servicios de viaje compartido entre Uber y Lyft realizaron una huelga. Ellos piden mejor salario y condiciones laborales y por esta razón ellos apagaron sus aplicaciones como protesta a la reducción en el pago que han sufrido durante este invierno. Además, los conductores de entrega de comida rápida, como DoorDash, también se unieron a la huelga. La compañía Lyft ha dicho que está constantemente trabajando para mejorar el pago de los conductores y la transparencia. Y acabamos con esto. En el día de San Valentín se rompió el amor entre Peso Pluma y Nicki Nicole. La razón de la ruptura podría ser la filtración de un video en el que se vería a Peso Pluma en Las Vegas acompañando a una mujer. Al parecer, esa situación sorprendió a la argentina Nicki Nicole, quien publicó un post en Instagram afirmando que ella también se había enterado por ese video de la supuesta infidelidad. Al parecer, podemos decir que esta vez lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas, sino que tuvo consecuencias. En este caso, parece ser para Peso Pluma. Nosotros acabamos aquí, Dale Play por hoy. Como siempre les decimos, les animamos a seguir y confiar en este proyecto. Pueden seguirnos en todas estas plataformas. También, ya lo saben, estamos también en formato podcast cada día aquí para contarles todo lo que pasa en California y en todo el mundo. Cuídense mucho. Hasta mañana.